Los seguidores de Britney Spears están planteando lo siguiente, una marcha en la capital de Estados Unidos y exactamente cuando se celebre una nueva audiencia en Los Ángeles. Lo que están alegando es que el trato que ella ha recibido es abusivo y por eso mantienen la presión para que la liberen, dicen financieramente. Incluso varios congresistas dijeron que apoyarán estas protestas y harán todo lo posible por escalar el caso del artista al Parlamento. Por su parte, la cantante apareció de nuevo en las redes bailando con ropa muy sexy, lo que nuevamente levantó la preocupación por su estado de salud emocional.